Hola a todos, este vídeo está dedicado a la reparación de lámparas LED como hobby, en concreto a colocarle una resistencia en lugar del LED averiado. Ya veíamos en un vídeo anterior cómo comprobar qué LED estaba averiado en una lámpara, esta ya digo, la visteis en un vídeo anterior, y nada, vamos a comprobar esta, que está averiada, primeramente, ya que luego siempre quedan dudas de que la lámpara se ha reparado, pero a lo mejor no estaba averiada, pues nada, comprobamos la toma de enchufe, vemos que tiene alimentación, comprobaremos la lámpara, vemos que no funciona, que no enciende, y nada, vamos a proceder a cambiar el diodo, desconecto la alimentación para que no haya riesgo, y sencillamente, en esta lámpara el diodo que estaba averiado era este. Como sustitución de diodos nos obliga a tener una cantidad ingente de recambio, ya que hay de diferentes voltajes, luminosidades, intensidades, etc., pues lo suyo es colocar en su lugar una resistencia, que nos simplifica enormemente el número de recambios que necesitamos. En concreto, para estos que son LEDs de 9 voltios, la resistencia de 100 ohmios 2 vatios funciona correctamente. Pues nada, lo primero que haremos será, con un cúter, el diodo que hemos determinado que estaba averiado, que lo he dicho, es este, con un cúter o con un cortaíros fino, retiraremos las dos capas del diodo, la capa superior. Comprobamos con un polímetro que no nos haya quedado cortocircuitado dicho diodo, dichos terminales, que tal como veis, están aislados uno del otro. Por lo tanto, correcto. Damos dos puntos de soldadura en ambos laterales, sin que se nos junten dichas soldaduras. Tenemos cuidado a la hora de dar una y a la hora de dar la otra. Le damos un poquito la punta del soldador. Una soldadura y la otra. Lo dicho, ambas no tienen que estar unidas, no tienen que dar continuidad. Volvemos a comprobar, y no tienen continuidad una con la otra. Por lo tanto, correcto. Cogemos la resistencia, le doblamos su terminal, cortamos los terminales, dejándolos más o menos de esta medida, por lo que nos quedaría esta. Le estañamos la punta, las puntas, que ya las tengo previamente estañadas. Y el lado más corto, la patilla más corta, la dejaremos donde tengamos la soldadura más ancha, para que quede más reforzado, sencillamente. Y tal que tenemos la soldadura previamente, la resistencia, perdón, previamente estañada, podemos proceder a realizar la primera de las soldaduras. Fijamos el cuerpo de la resistencia, que tenga más peso, y ahora ya, pues, tranquilamente, cerramos la otra soldadura, realizamos la otra. Siento que no se puede ver mucho más perfecto, ya que está abajo fino, y realmente es un poco bastante complicado poder filmar y que lo veáis adecuadamente. Pues nada, ya tenemos la resistencia fijada, volvemos a comprobar que no tengamos un puente de soldadura entre sus dos terminales, que no se hayan unido los dos terminales. Si medimos entre los terminales de la resistencia, nos dará el valor de la misma. Es así de sencillo. Tenemos uno y tenemos la otra. Si estuviera puenteada, pues no nos daría los 100 ohmios de la resistencia. Ahí lo vemos. Por lo tanto, la resistencia no está puenteada. Y ya tenemos el conjunto a punto para volver a alimentar y probar nuestra lámpara, que tal como veis, está funcionando correctamente. Le volveríamos a colocar su difusor, lo pegaríamos con un poco de silicona por los laterales. Antes de pegarlo, aseguraros encenderla tres o cuatro veces, unas cuantas veces aseguraros que funciona adecuadamente, que el resto de diodos no se queman, que la resistencia a su vez tampoco se calienta excesivamente. Y nada, lámpara solucionada. Espero que os haya gustado. Saludos para todos.